Aquí estamos grabando a esta persona, que me viene siguiendo, tiene rato que me está siguiendo. Para que sepan las autoridades que me está siguiendo aquí. Me pidió dinero para la gasolina y porque no le quise dar, está enojado. Me ayudaba con gas, me quise dar dinero, pero no quería dinero. Y ahora se hizo el molesto y ya me vino a seguir para acá. Ahorita voy a agarrar las placas de él y voy a hacer el reporte y todo para que quede todo grabado allí. De que pues yo no lo conozco y a fuerzas quería que le diera gasolina y que le echara gasolina. Yo le digo que yo no confío en la gente, le dije te pasan que sea un dinero y no lo quiso. Y aquí lo estoy grabando yo para que quede todo. Este video lo vamos a subir ahorita. Y aquí están, aquí están, aquí están las placas. Aquí están las placas. Aquí están las placas. Y viene, viene molestándome. Viene, viene molestándome. Aquí viene atrás, mira. Y me quito yo para un lado y no se quita. Miren, me voy a quitar yo. Ahora me estoy quitando. Y ahora me anda molestando. Ahí va. Mira, mira. No quiere que le agarre la placas. Ahí ya se la agarré. Ahí ya está en rojo. Aquí quedó en rojo, mira. Mira, se pasó la luz en rojo. Se pasó la luz en rojo. Para que vean. Cómo son las cosas, ¿verdad? Esta persona se me acercó y me empezó a pedir este, me empezó a pedir dinero allí en la gasolina. Que si, que si le echaba gasolina pues, ¿verdad? Que si le echaba gasolina, que ocupaba gasolina. Y le digo, oye, pero traes una troca nueva. ¿Cómo es que andas sin gasolina? Dice, no, que se me olvidó el, se me olvidó el este, el, dice, se me olvidó la cartera. Y este, y ya le dije, pues, yo la verdad yo no confío en la gente. Si quieres te regalo 20 dólares, pero yo no te voy a dejar que eches gasolina aquí con mi tarjeta. Pues yo no sé si me quieren joder mi tarjeta o hacer algo. Y yo no confío en estas gentes. Y este, entonces, eh, le dije, te doy 20 dólares y quieres pa' que eches gasolina. Dice, no, yo no quiero dinero, yo quiero gasolina. Fíjense cómo son las cosas. Y el dinero es para, el dinero es para echar gasolina, obvio. Y ya se, me vine, me vine yo y se enojó. Y que según, no trae gasolina. Y me siguió. Y me siguió y ando atrás de uno y todo. Está muy difícil con la gente. La neta, yo sí me aguito. Me aguito, me aguito que hay tanta gente mala. Me aguito que hay tanta gente que nada más quieren joder, que nada más quieren, que nada más quieren este, estar ahí en cosas, en problemas o algo. Y, y, y este, la verdad, eh, eh, se agüita o no. Me agüito. Me agüito. ¿Por qué? Porque no hay yo ni en quién creer ya. Ya no puedo creer en nadie. Le dije, yo no te voy a regalar gasolina. No puedo darte gasolina. Está mi tarjeta allí. Está mi tarjeta allí. Te me quieres arrimar. Yo no voy a dejar que te me arrimes. Yo no, yo no conozco a esa persona. Anda tatuada, anda ahí. De verdad, yo no. Yo tengo que tener cuidado. Y yo le dije, te regalo 20 si quieres. Y le iba a dar los 20 así. Y yo me iba, pues, a venir ya. Y se enojó. Se me pegó atrás y empezó a grabar un video. Que él me conocía. Que los videos que hago y que no sé qué. Y la verdad, yo sí voy a subir el video porque yo cualquier cosita yo lo voy a estar grabando. Yo voy a estar grabando a cualquier persona que quiera hacerme un daño, que quiera hacerme un mal. Este, yo voy a grabar todo. Todo voy a grabar porque tengo que tener mucho cuidado. Hay mucha gente mala. Mucha gente mala que han estado hablando a las tocadas para que uno no vaya. Que para que ya no lo contraten a uno. Que según yo son mala persona. Y que es primero que quieren bajarme, pues, no quieren que me vaya bien. Y sí, sí lo han conseguido en varios lugares. Que los dueños se creen que, pues, les hablan a ellos y les dicen que los amenazan. Pues, ahí. Que si me dan todas las tocadas, que les va a ir mal. Y que esto, que lo otro. Y la verdad, lo han conseguido. Pero, pues, Dios y el destino se encargan de poner las cosas en su lugar. Este, yo solamente voy a seguir trabajando, echándole ganas y sin fijarme en lo que pase. Y la verdad, cualquier gente que quiera ahí buscar problemas y hacerme daño. Pues, lo van a tener que buscar con la ley. Porque yo, la verdad, yo no puedo ponerme al tú por tú. No me conviene. Yo ando trabajando limpiamente. Yo ando echándole ganas. Y este muchacho se pasó hasta la luz roja y todo. Porque no quiso que le agarrara las placas. ¿Por qué? Porque algo quería hacer. ¿Sí me entienden? Algo quería hacer. Y, pues, la verdad, no tiene por qué agüitarse. Si alguien no te da gasolina, en esa manera que él lo está pidiendo. Si alguien no te da gasolina, no tienes por qué aguitarte. Dice, no, que yo miro que ayudas a los homeless y que no sé qué. ¿Voy a creer que no me quieres dar gasolina a mí? Pero yo no te conozco. Le dije, yo no te conozco. Yo no te conozco. Le dije, te regalo 20 dólares para que eches gasolina. Pero yo no te voy a dejar que eches gasolina aquí donde yo estoy echando. Él quería arrimarse o algo. Y luego se arrimó otro ahí al pie, junto, que a vender muerta, que no sé qué. Y, pues, yo mejor me subí a la troca y no eché gas hasta que se quitó el otro. Y ya le hablé a alguien y le dije, oye, así, así, las cosas. Estoy echando gas aquí por cualquier cosita. Y está carajo. Con la gente la neta está carajo. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo.